Con la larga crisis que sufre España, han aumentado el número de personas en el paro, han descendido la renta de las familias, se han ajustado a la baja a los salarios y ha aumentado la presión fiscal sobre las economías domésticas. Esta coyuntura ha provocado situaciones propias de otras épocas que parecían ya superadas, donde los comerciantes han tenido que agudizar el ingenio para vender productos que permitan, por ejemplo, reducir la factura de la calefacción, como las mantas polares. Y así nos encontramos con esta España llena de contrastes, donde conviven una de las infraestructuras más modernas del mundo, como es el tren de alta velocidad con la venta de estufas de leña, o que cuenta con el tejido empresarial más internacionalizado al tiempo que sufre el éxodo de la generación mejor formada de la historia. Y es que esta España de principios de 2014 se parece a algunas escenas de la serie televisiva Cuéntame, en un desconcertante viaje al pasado sin tener que utilizar la máquina del tiempo.